En ejercicio de las facultades que me confieren, lo dispuesto por los artículos 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción quinta, cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento, el que suscribe diputado Jesús Sánchez Isidoro, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7.24 del Código Administrativo para el Estado de México bajo la siguiente exposición de motivos. El problema de la movilidad en el Estado de México no puede disociarse del crecimiento caótico que se ha tenido año con año y que realmente se ha hecho poco para resolver esta problemática. El área metropolitana es muy conflictiva. Los habitantes de esta zona tenemos que soportar la violencia, los problemas ambientales, además de la gran problemática del transporte público. Desde hace ya varios años, la viabilidad se ha convertido en algo intransitable durante las horas pico. No hay que olvidar que existen rutas que tanto en la Ciudad de México y en el Estado de México comparten, lo que lleva no sólo a una disparidad en el servicio, sino también en los costos. Mientras en la Ciudad de México el pasaje mínimo es de 5 pesos, en el Estado de México es de 10 pesos por los primeros 5 kilómetros recorridos. La problemática, la violencia a bordo del transporte público, los asaltos a mano armada, los accidentes e imprudencias cometidos por los transportistas cobran muchas vidas. Adquirir un vehículo automotor de los que actualmente están permitidos en la ley para el otorgamiento del servicio de taxi resulta prácticamente inalcanzable para las personas que han sufrido el desempleo durante años. La mala planeación en las rutas de transporte público y considerando que 63% de los mexiquenses ocupa de 2 a 4 transportes en sus recorridos, los riesgos y costos se incrementan y se agravan a su vez. De acuerdo con el programa de calidad del aire 2010-2015, los vehículos automotores de la zona metropolitana del Valle de México son principal fuente de contaminación atmosférica. Para ese alto impacto ambiental se produzca, concurren varios factores. La cantidad de automotores superior a los 3 millones de unidades, la expansión de la marcha urbana, la cual impacta en el incremento de kilómetros recorridos por viaje, y la saturación creciente de la red vial que obliga a incrementar el tiempo de operación de los motores en condiciones ineficientes y de bajas velocidades en la circulación. Por todo ello, para satisfacer la demanda de energía de esta flota inmensa, con viajes largos y velocidades lentas, se adquieren 4.5 millones de litros de diésel, 18 millones de litros de gasolina y 700 mil litros de gas licuado, del petróleo diariamente. Un transporte de bajo consumo de combustible, y que es utilizado en 25 países a nivel mundial, son los mototaxis. Los mototaxis empezaron a rodar hace 10 años, en Europa. La ciudad de Londres fue la primera capital europea en disponer de este servicio hasta el día de hoy. Pero en los países donde sin duda ha triunfado este servicio, es Francia, España, Colombia, Honduras y Paraguay. Los mototaxis llegaron y desde entonces no han parado de crecer tanto en número de unidades como en usuarios. Debemos considerar que actualmente los mototaxis son utilizados por mujeres y hombres que no tienen o no cuentan con una fuente de empleo formal para sostener a sus familias. Sin embargo, también se debe de contemplar una normativa adecuada para el otorgamiento de este servicio, ya que dicho sea de paso, la demanda de movilidad de las y los mexiquenses en sus colonias, es decir, distancias cortas, no es cubierta por ningún transporte concesionado. Existen alrededor de 15 mil mototaxis a lo largo y ancho del Estado de México, y que operan sin permiso y sufren el abuso de las autoridades municipales. De igual forma, no se debe de dejar de contemplar que el desempleo y la falta de oportunidades generan subempleo y peor aún, delincuencia y el ocuparse en la prestación de servicio de mototaxi resulta una fuente de empleo y a su vez permite la reducción de la delincuencia. Actualmente, no existe autorización ni normatividad que permita el funcionamiento de mototaxis en el Estado de México. Sin embargo, estas están presentes en el servicio y se desahogan en una problemática de movilidad, por lo que es indispensable regularlos ya. Los municipios han extralimitado sus facultades establecidas en su bando municipal. Existen acuerdos entre municipios y concesionarios de corralones en un cobro de 2 mil 400 pesos por el pago del corralón y un arrastre, además, el tiempo no importa en el tiempo que se encuentren guardados. El transporte público en el Estado de México es insuficiente, contaminante y de mala calidad en el servicio, inseguro y además es muy costoso. Me queda claro que los mototaxis también ponen en riesgo al pasajero y a las pasajeras que utilizan el servicio por no contar medidas mínimas de seguridad. El otorgamiento de este tipo de servicio se presta para llevar a cabo actos ilícitos por la falta de reglamentación. Los mototaxis deben de contar y otorgar garantías a los usuarios para un servicio seguro. Los mototaxis deben de adecuar su estructura con la finalidad de garantizar la seguridad del conductor y usuarios. Los mototaxis deben de ser regulados administrativamente y fiscalmente. Como podemos darnos cuenta, es inminente la necesidad en la que cuentan las y los mexiquenses para poder movilizarse a distancias cortas en el interior de sus municipios y colonias. Esta iniciativa valora la importancia de contar con un modelo adicional y adecuado a las exigencias presentes y futuras de los mexiquenses, sin que se pretenda fomentar en ningún momento la organización delictiva y o seguir fuera de la norma. Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario del PRD da una muestra más de que es prioridad la atención de los grupos vulnerables y que nuestra propuesta busca ser útiles en beneficio de los mexiquenses que más lo necesitan. Grupo Parlamentario del PRD. Muchísimas gracias. Es cuanto.